Tres parejas menos se inscribieron en el programa de bodas colectivas en el municipio, sin embargo de nueva cuenta sobresale la unión civil de jóvenes adolescentes, dio a conocer el juez Bernardo Alonso quien también comentó que este evento busca apoyar a las parejas que no tengan el recurso suficiente para realizar una ceremonia individual. Las bodas colectivas este año pues están muy similares a las del año pasado, la dirección central del registro civil nos dio una fecha para mandarles la constancia de inexistencia de matrimonio que es un documento que se pide ahora al estado como día 8, además yo pensé que iba a haber hasta menos gente, si hubo como tres parejas menos que el año pasado, pero te digo que yo pensé que iba a haber hasta menos debido a la fecha que nos puso el estado, pero no, tenemos casi el mismo número de parejas en las cuales incluyen a todas las edades, hay menores, hay gente adulta, ustedes bien se acordarán que este evento en un principio era exclusivamente para gente que vivía en unión libre, que ya tenía muchos años viviendo, conforme van pasando los años pues lo hemos ampliado, lo hemos dejado libre para cualquier tipo de pareja que quiera contraer matrimonio y vemos, hemos tenido la respuesta de la gente, incluso hay parejas muy jovencitos, hay parejas ya adultas que pues quizás por motivos económicos no hayan podido hacerlo, en este año se incluyó gratuito el certificado médico que es un documento pues que cuesta relativamente, es más caro que hasta la boda, entonces pues se les ayudó en todo lo que se pudo y pues hemos tenido la respuesta de la gente y agradecerle a ustedes, a los medios de comunicación por hacer la invitación a las personas y que hayamos tenido la respuesta que tuvimos. En cuanto a las bodas turísticas, dijo que Cozumel ha dejado de ser el destino principal para estos eventos, ante la falta de promoción turística por parte del fideicomiso hotelero. Pues las bodas turísticas como ya les había comentado están muy estancadas, tenemos un mercado muy grande aquí enfrente, que es la Riviera Maya, tienen muchas promociones muy buenas, muy atractivas para la gente que viene a casarse, y bueno quizás hace falta un poquito más de eso aquí en Cozumel, que los hoteles también promocionen, porque allá en la Riviera Maya pues los mismos hoteles hacen sus promociones a nivel mayoristas, para que la gente venga a casarse aquí a su destino, en ese caso la Riviera Maya. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Adrián Betancorro. Gracias.